¡Me encanta cómo arreglaste el lugar! Arkham nunca se vio tan bien. Queridos miembros del Clan del Guasón, ustedes saben la verdad sobre el incidente en Metrópolis. Superman mató a esas personas y luego quiso matarme. Admiro el trabajo que han hecho en mi nombre. Disturbios, distracciones. Ser un verdadero problema para Superman. Pero pensemos más en grande. No es hermoso. Harley me dijo que Superman hizo esta pastilla para sus matones. Luego los insurgentes hicieron las suyas. Ahora también las tenemos. Con estas nos puede caer un autobús y no nos pasará nada. ¡Vaya asada al extremo! De aquí en adelante seremos más que una molestia. El perro que ladra se convertirá en un elefante que aplasta. Y el cojín tiragas es una mina terrestre. ¡Eguazón! ¡Será rey! ¿Por qué no estoy muerto? Gracias, pastillita. Volviste de la tumba. Qué pena que ese traje no quedó enterrado. No es mi traje de gana, pero es cómodo. Y funcional. Voy a disfrutar entregarte a Superman. No esta noche, querida. Te duele la cabeza. ¡ компártan! ¡Aquí está! Lo hice por tu bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tendré que decirle a Batman que hubo una muerte en la familia. ¡Nos superan! ¡Vámonos! Ya puedes apagar eso. Gracias por venir tan rápido, Bad. ¡Bandilla! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere panqueques? ¡Guasón! ¡No! ¿Por qué odia los panqueques? ¿A qué estás jugando, Carly? ¿Qué hace este aquí? El señor G puede ayudarnos. Así que tú vienes con nosotros a nuestra excursión. Y debo suponer que él no vino solo. ¿Dónde está Batman? ¡Ahí hay uno! ¡Justo ahí! Tus ojos. Maldad pura. Como los de él. ¿Quién? ¿Superman? Los voladores se llevaron a Batman. Mi Batman. Nuestro Batman. Cállate o te esposaré y te dejaré para la policía. ¿Y entonces para qué me salvaron? ¡Cao! Si atraparon a Batman, tenemos que rescatarlo. Para liberar a su Batman, hay que completar la misión. ¡Uy! Amo las misiones. Negativo. Tú y tu clan no pueden dejarse ver. Ahora son un blanco. Y tú eres muy peligroso para andar libre. Pronto vendrán más de ellos. Vayan. Yo los alcanzaré. ¡No me agradas! Los encontraste.